Si has viajado o tienes en mente viajar por la aerolínea Arayet, esto es una de las cosas que tienes que tomar en cuenta al momento de despegar con esta aerolínea. Y este video es especialmente en base a mi experiencia, lo que he vivido con la aerolínea Arayet. He viajado ya por, creo que ya aproximadamente un año y medio o dos años, no sé. Creo que un año y medio con la aerolínea Arayet, pero también he visto la experiencia de viajar con otras aerolíneas. Y voy a destacar mi punto de vista con esta aerolínea y con otras aerolíneas que también son de mi total agrado. Para tomar en cuenta que esta aerolínea, si pueden ver en algunos de mis videos anteriores, he hablado de las cosas negativas y cosas que realmente me han indignado bastante. Y muchas personas se han debordado y me han dicho muchísimas cosas feas sobre esta aerolínea. Y es por eso que en este video quiero hablarte de forma totalmente transparente, sin ningún interés común, sin ningún resentimiento, nada así por el estilo. Y una de las cosas que quiero tomar en cuenta es que esta aerolínea de bajo costo es una aerolínea que vino a salvar muchas personas aquí en República Dominicana. En especial a mí, ya que yo antes tenía que tomar un vuelo, por ejemplo, cuando viajaba a Perú, me costaba $850 hasta casi $900 dólares viajar a Perú. Y era un vuelo con escala en Colombia. Hoy con la aerolínea Arayet yo puedo viajar de $250 a $300 hasta $400 y $500 dólares con un vuelo directo desde Santo Domingo, Perú. Una de las cosas que yo más valoro son los diferentes países que Arayet no ha abierto las puertas de forma directa como son Perú, Colombia no porque ya nosotros tenemos a Wingo que viaja de forma directa, pero tenemos ahí a Perú, Argentina, Perú, Argentina, Ecuador, no viajábamos de forma directa, Canadá, El Salvador, Guatemala, Isla San Martín, etc. Esta aerolínea ha abierto muchas puertas. De hecho, esta aerolínea ha ayudado mucho al turismo en la República Dominicana. Pero yo quiero que tomen en cuenta algunas de las cosas que voy a mencionar en este video. Una de las cosas y una de las quejas que yo tengo con esta aerolínea es la desinformación que te da al momento de tu viajar con ella. Esta aerolínea, a pesar de que es muy buena y a pesar de que es una aerolínea de bajo costo, esa aerolínea normalmente suele ser un poco desinformativa porque un personal te dice una cosa y otro personal te dice otra. Voy a contar de forma resumida la última experiencia que yo tuve con esta aerolínea. En diciembre del año pasado yo viajé con esta aerolínea para Brasil. Cuando estaba cotizando los vuelos me iba a ir por Santo Domingo y me salía como 100 dólares o 150 dólares más económico y andame por Punta Cana. Luego que compré el vuelo me doy cuenta de que Arayet no viajaba en ese momento de forma directa a Punta Cana. Y es por eso que llamo a la aerolínea y le digo yo vivo en Santo Domingo, puedo tomar, hacer el check-in en Santo Domingo para no tener que desplazarme a Punta Cana. Porque te dice que la ruta es que en Punta Cana un autobús te trae hasta el aeropuerto de Santo Domingo. La persona me dice que no, que tengo que ir precisamente a Punta Cana. Bueno, luego hago otra llamada una semana después y me dicen que sí, que no hay problema, que puedo tomar, puedo hacer el check-in en Santo Domingo. Luego me toca ir al aeropuerto y aprovecho de que voy al aeropuerto y me paré en una estafeta de Arayet y le pregunto. Y me dicen, no, tienes que ir a Punta Cana para poder tomar el boro. Entonces, luego de ahí llamo, me toma un personal, una persona de Colombia, me recibe la llamada y me dice que, igual, lo mismo. Me dice, mira, no, tienes que ir a Punta Cana porque en Punta Cana es que se hace el check-in en el autobús. Y el que no se suba al autobús no le van a dar acceso a abordar el avión en Santo Domingo. Y yo, wow, pero no tiene lógica, o sea, no podríamos hacer una excepción. Me dice, no, lo que tendría que hacer un cambio de aeropuerto, etc., etc. Cuando chequeo, el costo es muy, pero muy elevado. Entonces, luego de ahí llamo nuevamente una semana, dos semanas antes de que llegue el día del viaje. Y llamo y me dicen que no hay problema, que puedo tomarlo en Santo Domingo, de que de total forma el check-in se hace en Santo Domingo. Bueno, ok. Digo, ¿estás segura? Me dice, sí. Luego, una semana antes, para tomar una seguridad más precisa, llamo nuevamente y me dicen, no, mira, puedes hacerlo desde Santo Domingo, ya que el check-in se hace ahí. Si tú vienes a Santo Domingo y sientes que no hay necesidad de Punta Cana, pues lo puedes hacer desde Santo Domingo. Y yo le digo, mira, yo voy a grabar esta llamada, tú me das permiso y puedes repetirme, por favor, la información. Me dijo que sí, que no había problema, era una persona de Colombia, fue muy educada, muy amable. Entonces, yo hice eso, me fui a Santo Domingo, en el aeropuerto de las Américas, ahí me recibieron, bien, chévere, todo, no me pusieron pero. Pero el estrés que me generó toda esa información de que una persona me decía una cosa y otra persona me decía otra, fue muy angustiante. Y es por eso que es uno de los temas que yo quiero que la aerolínea Rayet trate, sobre todo con el personal dominicano. Y yo sé que muchas personas me acaban en los comentarios y me dicen, tienes que cuidar lo que es la marca país de República Dominicana. Pero también tienen que tomar en cuenta que muchos extranjeros vienen de República Dominicana y muchas personas se llevan una mala experiencia de nosotros cuando un personal te desinforma de esta forma. No piensen ni siquiera en mí, piensen en usted que quizá es extranjero y está viendo este video y lo pueden desinformar así como me desinformaron a mí. Así que yo quiero que tome en cuenta esto y que al momento de usted emitir un comentario, tome en cuenta esto en pensar en las demás personas. Entonces, otra de las cosas que veo muy abusivas es el precio de las maletas. Cuando vas de viaje y por ejemplo, si usted que está viendo este video nunca ha viajado o quizás ha viajado y ha comprado su maleta con antelación. Nunca, pero nunca se le ocurra comprar la maleta en el cauto y luego que usted esté en el aeropuerto a última hora. Nunca se le ocurra eso porque esta aerolínea se va a aprovechar y a mí, por ejemplo, me cobraron 125 dólares de una maleta de mano. Ni siquiera una maleta era un bulto y me lo cobraron como una maleta de mano, 125 dólares, solamente para ir. Para regresar tuvo nuevamente que pagar. Entonces me salió muchísimo más caro todo simplemente por hacer eso. Luego de yo regresar, lo hice con antelación y me salió en 55 dólares. Ahí pude por lo menos compensar un poco, pero todavía me sigue pareciendo caro porque estamos hablando de que es un bulto y me lo cobraron como una maleta de mano. O sea, ¿cuánto te va a cobrar una maleta por equipaje por bodega? No quisiera ni siquiera saber. Si es por casualidad de la vida tú te pasas de libras en Arayet, te van a cobrar nuevamente como un equipaje de mano como me pasó a mí. Pero no sé por qué, en la misma aerolínea me ha pasado dos veces. Cuando venía de regreso aquí de Brasil, el personal que me atendió me dijo no te preocupes, simplemente fue con dos kilos, así que no hay problema. Y el personal de Ecuador también me dijo lo mismo, casi me pasó un poquito. Me dijo no, no te preocupes. Entonces siento que deben de capacitar mejores a sus empleados para que den una mejor información y para que den un mejor trato al usuario. Recuerden que viajar causa estrés, sobre todo personas que viajan con su familia, con hijos, etc. Y sobre todo personas que ni siquiera nunca han venido aquí a República Dominicana. Que tengan una buena experiencia y que tengan una linda experiencia, eso va a ayudar de mucho. Así que nada, gracias por ver este video, gracias por compartirlo. Te invito a que si no estás suscrito, te suscribas, comparte, dale like. Va a ser de mucha ayuda para que este contenido siga llevando a más personas. Así que nos vemos en la próxima y déjame en los comentarios qué te gustaría a ti. Qué temas te gustaría que trataras de Arayet. O si tienes alguna duda, yo te lo puedo responder en los comentarios sin ningún problema. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Nos vemos en la próxima.